La máxima autoridad en materia energética de este país, Jesse Chacón, está hablando en este momento. Para recuperar esta línea que para nosotros es vital, ¿no? Por la importancia que tiene la línea 765 para todo el Sistema Eléctrico Nacional. Ministro, usted dijo que iban a llevar estas investigaciones hasta sus últimas consecuencias. El sistema, o sea, no es fácil llegar allí y quien llega pues se electrocuta. Entonces, ¿qué hipótesis maneja? Bueno, precisamente la Fiscalía se ha llevado todas las muestras de las condiciones en que termina el conductor para determinar por qué se produce el corte del conductor. Nosotros en este momento estamos abocados a la recuperación del sistema, que es lo más importante. Creo que hemos recopilado la información suficiente para que la tengan los organismos de seguridad. se lo hemos entregado a los organismos de seguridad, se lo hemos entregado a la Fiscalía y que ellos determinen cuál puede haber sido el mecanismo con el cual se produce la fractura del conductor. Es un tema que requiere otras experticias que van más allá del alcance de la corporación y que nosotros le estamos facilitando toda la información a los organismos de seguridad. Ahora, también es bueno decir este sistema, porque se ha tratado de justificar que el sistema está tomado, por decirlo así, por la fuerza del orden público. Como ustedes ven, donde estamos es difícil que nosotros veamos población. Por una sencilla razón, estas son líneas de alta tensión y no puede haber nadie alrededor de ellas. Entonces, bueno, tiene 2.000 kilómetros desde Guri hasta Yaracuy en estas mismas condiciones, que necesitaríamos, será contratar el ejército de los Estados Unidos para que ponga un soldado debajo de cada torre. En otros países no ocurren problemas de este tipo porque no se utiliza el sistema eléctrico como una herramienta de uso político, por decirlo así, salvo Colombia, donde hemos visto también situaciones de este tipo. Por ello, nosotros le hemos pasado toda la información a los organismos de seguridad para que profundicen en su investigación. Nosotros seguimos trabajando con nuestros trabajadores, valga la redundancia que tienen en más de... Ya no durmieron toda la noche precisamente atendiendo la recuperación del sistema y ahorita la sustitución de este conductor para seguir dándole a los venezolanos el servicio que ya le estamos prestando. Estamos en vivo para Telesur, ministro. Estamos en vivo para Telesur. Estamos en vivo para Telesur y quería preguntarle que precisamente hay una hipótesis que usted decía. Bueno, ¿puede ser provocada esta situación? Estamos a pocos días de las elecciones. Claro, eso ya el presidente lo venía comentando, ¿no? Y nuevamente es un tema que tiene que ser evaluado por los organismos de seguridad. En toda la historia de este tendido, de este sistema 765, por primera vez, después de 30 años, hay un desprendimiento de un conductor por un corte. ¿Cómo se produce el corte? Escapa a nuestra área de trabajo. Están los filamentos para determinar cómo se pudo haber producido ese corte. Y ya la fiscalía y los organismos de seguridad han tomado las muestras y van a profundizar esta investigación. Importante de todo esto es que el sistema de contingencias se puso en operación. Recuperamos rápidamente todo el sistema, a pesar de la magnitud de la afectación que significa, en el caso del sistema venezolano, una falla en la línea de 765. Ese equipo que se disparó con la contingencia queda ya, de alguna forma, activado hasta las elecciones del 8 de diciembre. Hemos comenzado también patrullajes aéreos en todo el tendido eléctrico. Pero bueno, un sistema eléctrico tiene un nivel de complejidad en términos de vulnerabilidad. Como te dije, cualquiera puede entrar debajo de una línea de este tipo y, teniendo el conocimiento de ello, actuar sobre ella. Lo que nosotros deseamos y queremos seguir trabajando con la comunidad venezolana es que entendamos que el sistema eléctrico es de todos los venezolanos. Y que, de alguna manera, podemos trabajar sobre él y, más bien, resguardarlo para que este tipo de situaciones no ocurran. Nosotros ya hemos estado en conversaciones con el presidente para terminar de estabilizar esta línea y garantizar hacia el 8 de diciembre que no haya ningún problema y que los venezolanos puedan ir a los comicios municipales como todos queremos que vayan. En paz, con todas las condiciones y que cada quien elija, quien quiera elegir como alcalde, en definitiva, como conserje de su municipio. Nuestro sistema, como ya te comentaba, ha venido una franca mejora en este último año, desde que gana el presidente Nicolás Maduro. Hoy estamos generando más de 3.000 megavatios sobre la demanda. La demanda está alrededor de 16.000 megavatios. Nosotros estamos generando alrededor de los 21.000 megavatios ya. Es decir que hoy no existe ningún problema en el sistema de relación de generación y demanda. Esta falla, aunque algunos han querido decir que tiene que ver con que estamos violando los límites de transferencia entre regiones, nuestros trabajadores que están aquí saben que no es así. Nosotros hoy tenemos, o estos últimos dos meses, hemos disfrutado de una estabilidad del sistema que nos ha permitido acometer mantenimiento que anteriormente no habíamos acometido. Si no hubiese ocurrido este hecho puntual aquí donde estamos, y por eso quisimos que ustedes vinieran, nosotros el sistema estuviera funcionando como lo ha venido haciendo en estos últimos tres meses. Ahora, la investigación tiene que hacerse, me imagino que existirán peritos que van a determinar, dependiendo del corte que tiene el cable, que forzó ese desprendimiento del cable a tierra, y ellos serán los que nos tengan que decir las razones y por qué ocurrió. ¿En cuánto tiempo repararán las guayas? Bueno, la sustitución debe llevar unas cinco o seis horas, ¿no? Nuevamente, este es un trabajo... En estas condiciones nunca lo habíamos hecho, porque es la primera vez que ocurra. Pero bueno, tenemos aquí la capacidad técnica para resolver este y otro cualquier problema. Y precisamente es parte de la respuesta que ya tiene la corporación, el ministerio, el gobierno, ante situaciones de este tipo, ¿no?, contingencia que, bueno, no están previstas en los manuales, porque nadie se imagina que un conductor de estas características va a ser cortado. Así que, aún pasando una falla de este tipo, logramos una recuperación inmediata de la capital y en menos de cuatro horas de todo el país. Eso lo que significa es que, bueno, hemos logrado una capacidad de respuesta dentro de Corpolet, que anteriormente no teníamos, y es la garantía a los venezolanos de que vamos a estar en condiciones de acometer el acto electoral del 8 de diciembre, con todas las condiciones favorables para que cada quien ejerza libremente el voto en las elecciones municipales. Maragira, declaraciones del ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón. Nosotros continuamos en esta zona, es el estado guárico, en donde precisamente ocurrió esta falla eléctrica. Ha dicho que la investigación continúa para ver este extraño accidente cuando se corta un conductor que tiene un poco más de tres diámetros de ancho y podemos ver precisamente en esta zona donde estamos cómo se trabaja para poder sustituir. Ha dicho el ministro Jessy Chacón que podría ser entre cinco o seis horas para poder sustituir esta línea. Y si podemos observar, son cuatro, precisamente, conductores los que están uno al lado del otro y uno de ellos fue el que colapsó, bien se ha provocado. En fin, son las investigaciones las que van a determinar el origen de esta falla. Decía el ministro Jessy Chacón que es primera vez en 40 años que esto ocurre y qué casualidad decida también que esto suceda a menos de siete días de las elecciones municipales, son elecciones locales, pero que ha tenido una gran batalla política donde la oposición ha referido que se debe ir a votar para poner a prueba al presidente Nicolás Maduro. Bien, nosotros desde aquí retornamos contigo, no tenemos conexión con el estudio, Mara Gira. De igual manera estamos siguiendo de cerca lo que ya ocurre. Madelaine García, nuestra corresponsal permanente en Venezuela, se encuentra justo allí en el centro del país donde ocurrió esta desconexión. Habría, según las investigaciones, que esperar si fue provocado. Todo parece indicar que así ha sido porque la desconexión de un conductor de este tipo no puede ocurrir si no se encuentra inducida por un agente externo, según ha señalado el propio ministro de Energía Eléctrica de esta nación.